Último momento porque en estos momentos se registra una movilización importante allá en Coahuila porque nos vamos a enlazar con nuestro compañero Juan Andrés Martínez que nos tiene la información de lo que ocurre justamente en Villa Unión, Coahuila. Adelante con tu reporte, ¿qué es lo que está pasando, Juan? Muy buenas tardes. Bueno, pues te comento que poco antes del mediodía un convoy de al menos 20 camionetas con hombres armados a bordo ingresaron a los municipios de Villa Unión y Guerrero en la zona norte de Coahuila. De acuerdo con reportes extraoficiales, los civiles armados balearon la presidencia municipal y un destacamento de la policía estatal en Villa Unión y quemaron al menos tres patrullas. Elementos de las distintas corporaciones policíacas llegaron a esta zona en auxilio de la población. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas del ataque armado. Un helicóptero de fuerza Coahuila fue baleado, pero logró aterrizar sin mayores contratiempos. Se presume que los civiles armados salieron de Nuevo Laredo, Tamaulipas en busca de apoderarse del territorio norte de Coahuila. También elementos del ejército mexicano ya arribaron a esta zona norte del estado a fin de contener a los grupos de hombres armados que intentan generar el pánico en esta zona tan importante del norte de Coahuila. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Juan, una pregunta. ¿Las autoridades ya emitieron algún comunicado? ¿Hay número de víctimas? ¿Hay número de muertos? ¿Qué menciona la autoridad local? Hasta el momento no hay ninguna comunicación oficial. Tanto la fiscalía como la policía estatal no han emitido comunicado y se presume que hay varios muertos, pero aún se desconoce si son de los civiles armados o de la policía estatal. Se ha dicho que en unos momentos más se dará la información que se está pidiendo ya por parte de la ciudadanía en general. Juan, ¿qué corporaciones de seguridad están participando en esta movilización? Mira, elementos de fuerza Coahuila que es de la policía estatal, la policía municipal de Piedras Negras, Guerrero y Villa Unión en la zona norte del estado, elementos del ejército mexicano también que ya están logrando contener esta situación. y de acuerdo a los reportes de este momento, se presume que ya se controló la situación y que al parecer los hombres armados ya huyeron rumbo a Nuevo Laredo, pero esto solamente podrá ser confirmado en unos momentos más de acuerdo con las versiones oficiales. ¿Se sabe si ya va en camino la Guardia Nacional? ¿Si ya llegó? ¿Cuántos elementos van a llegar de la Guardia Nacional? Se desconoce. La Guardia Nacional, al parecer hay como 100 elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Piedras Negras. Ellos arribaron junto con el ejército mexicano ya y están patrullando las calles de esta zona. Oye, Juan, preguntarte acerca de la población, de la ciudadanía. ¿Se encuentran resguardados? ¿Hay gente en la calle? ¿Cómo percibes tú el sentir de la gente? Así es. Poco después de las 12 del mediodía, cuando ya se dio estos enfrentamientos, se alertó a la población a que no circulara por las calles y no había necesidad. También algunas carreteras que convergen a esta zona norte del Estado y que es frontera con los Estados Unidos, también han sido cerradas a la circulación para evitar cualquier percance mayor. En estos momentos la Policía Federal también está informando que se están haciendo recorridos por las carreteras de esta área y que hasta el momento la situación se mantiene tranquila en estas áreas. Juan, te agradezco tu reporte. Más adelante nos estaremos enlazando contigo para más información de lo que está pasando allá en Villa Unión, Coahuila. Le recordamos a nuestra audiencia que en estos momentos se presenta una fuerte movilización policiaca por un presunto ataque a la presidencia municipal. No se sabe si es un grupo delictivo, si son civiles armados. Tendremos esta información más adelante. Apenas las autoridades locales, tanto por supuesto nacionales, emitan ya un comunicado. Gracias, Juan. Estaremos en contacto y muchas gracias. 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 Gracias.